Casi un año y medio lleva a la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, privada de libertad en Países Bajos luego de haber sido detenida tras fugarse de Chile en marzo de 2022. Recordemos que la exjefa comunal ligada a la UDI se fugó del país el mismo día que la Fiscalía Regional de Antofagasta anunciaba su condena de cinco años y un día de cárcel efectiva por fraude al fisco, situación que develó que Rojo no se encontraba bajo la medida cautelar de arraigo nacional. Luego de esto, la exalcaldesa permaneció casi cuatro meses prófuga hasta que fue detenida por la policía holandesa. Desde ese entonces se ha desarrollado una pugna judicial entre el Ministerio Público y la defensa de Rojo a la espera del fallo de la Corte Suprema Holandesa, entidad que deberá decidir si se acepta o no la solicitud de extradición interpuesta por el Estado. La Fiscalía Regional de Antofagasta informa a la comunidad que en el procedimiento de extradición de la exalcaldesa doña Karen Rojo Venegas se espera el fallo definitivo de la Corte Suprema de Países Bajos y en el intertanto la exalcaldesa cumple una medida cautelar de prisión preventiva dispuesto por los tribunales de Países Bajos y la Fiscalía de Chile espera el resultado del fallo. Fallo en que ha tardado en ser anunciado debido a que la defensa de la exjefa comunal presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Países Bajos solicitando asilo político. Respecto al estado de la extradición activa solicitada por el Estado de Chile a Países Bajos para que autorice el traslado de la exalcaldesa de Antofagasta doña Karen Rojo Venegas, quien fue condenada por una sentencia firme ejecutoria a cinco años y un día de cumplimiento efectivo en nuestro país y que luego el tribunal de primera instancia de Rotterdam acogiera la solicitud de extradición de nuestro país, su defensa presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de ese país. La solicitud de extradición de Rojo Venegas por parte del Estado de Chile busca que la exalcaldesa sea trasladada de vuelta al país con el propósito de que cumpla su condena de cinco años y un día de cárcel efectiva. Fallo definitivo de la Corte Suprema que debería anunciarse prontamente.